¿Qué onda gente de YouTube? ¿Todo Chito? ¿Todo Piola? ATR. Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión tan especial, Alexius.de va a ser algo que a muchos les sorprenderá que sepa hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy voy a sacar mi alma de repostero y vamos a preparar un postre bastante típico de Argentina. ¿Cuál es este postre que estamos hablando? El famoso Serenito. Así es gente, vamos a preparar el Serenito, que es consumido en Argentina y también en Uruguay en grandes cantidades. Es un postre bastante rico, que yo comía mucho de chico, pero ahora con el problema de la economía es un postre bastante caro y no pienso pagar esa cantidad por ese postre. Así que por lo tanto, vamos a crearlo gente. ¿Cómo surgió esta idea? Básicamente lo que pasó fue que viendo una publicación en Facebook vi esta receta, la cual decía para preparar un Serenito casero. Obviamente no va a salir tal cual el Serenito, porque el Serenito tiene muchos conservantes y cantidades y cantidades de azúcares. Cosas que no vamos a poder recrear, pero vamos a hacer algo similar. Como ya repetí, esto lo vi en una publicación. Mi madre también la vio en la publicación y decidió hacer un Serenito, el cual no le salió como ella esperaba. Por lo tanto, su hijo, el más querido, va a ser el Serenito 100% riquirricoso. Así que bueno, hoy voy a tratar de preparar el Serenito más rico que haya probado toda la Family 2.0, ¿ok? Así que bueno, vamos a pasar con los ingredientes para hacer este Serenito. Esta receta se hizo mucho en YouTube, así que no soy el primero, ni tampoco voy a ser el último. Por lo tanto, voy a hacer lo mismo que muchos YouTubers hicieron, que es lucrarse con esto del Serenito. Así que bien, vamos a tratar de preparar este póster tan rico. Algo que nunca les dije fue que yo quise ser participante de MasterChef Junior, envié video, nunca se dignaron a mirar el video, supongo. Nunca me contestaron, pero bueno, Alexios.de lo intentó. Así que estuve así de entrar a MasterChef Junior. Bueno, así es una forma de decir. No... Bueno, no importa. Vamos a continuar con esto. Lo que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser un litro de leche, no importa la marca, puede ser leche en polvo también la pueden hacer, pero eso sí, tienen que batirla bien para que no quede grupos. Como yo no les conté, yo soy una persona que le encanta hacer esta clase de cosas, todo lo que es pastelería, a mí me fascina, y cocino bastante cosas dulces. No soy de lo salado, soy más de lo dulce, así que bueno, para todas las bebecitas próximas novias, ya saben que Alexios.de, además de dedicarte canciones, te va a preparar postres, mi amor. Así que bueno, vamos a utilizar un litro de leche, ya dije que puede ser cualquier marca, esta marca es la marca de Armani, por eso la consumo, porque es de Armani. Vamos a utilizar azúcar, que ahora les voy a estar diciendo cuánto es la cantidad que vamos a utilizar para cada uno. Vamos a utilizar dulce de leche, también se puede hacer de vainilla, pero en este caso vamos a hacerle dulce de leche para que quede más riqui riqui. Vamos a utilizar una taza, puede ser grande, puede ser chica, la cual ya les voy a explicar para qué la vamos a utilizar, y maicena, ¿ok? Esto es sémola, ¿ok? Así que vamos a utilizar esto para hacer el seteito. Bien, lo que vamos a hacer primeramente va a ser en una olla, también vamos a utilizar una olla como esta. Vamos a utilizar esta olla. Antes de todo vamos a empezar prendiendo la hornalla para ir dejando esto calentar leche. Como ya les dije, esto se puede hacer, hay distintas maneras de hacerlo, con un litro de leche, medio litro, pero en este caso vamos a utilizar un litro entero para que salga bastante cantidad de serenito. Así que vamos a proceder a encender la hornalla. Bajamos la perilla, ya tenemos el gas fluyendo, vamos a utilizar un mechero, puede ser fósforo, lo que ustedes decidan. Listo, prendido, y vamos a colocar la olla. Esto es muy importante, que pongan el fuego a lo mínimo, ¿ok? Vayan poniendo lo mínimo, porque si se sobrepasa la temperatura van a hacer quemar la leche y no queremos que pase eso, ¿ok? Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir la leche. No tengo tijera, la puta madre. Listo, ya conseguimos una pequeña tijera. Pequeña. La leche, cortar acá. Y ya tenemos esto. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Colocaremos gran parte de la leche. Uy, la cajeta. Colocaremos gran parte de la leche dentro de la olla. Y vamos a dejar un poco de leche para hacer lo siguiente con este vaso, ¿ok? Siento que esta taza me parece que me voy a quedar corto, por lo tanto voy a utilizar esta taza que es más grande. Lo que vamos a hacer ahora va a ser agregar un poco de la leche que quedó acá. Lo que vamos a hacer dentro de esta taza que tiene la leche incluida ahí va a ser ponerle maicena. ¿Cuántas cucharadas de maicena? Van a ser cuatro cucharadas. Hay otra receta que dice cinco, tres, hay distintas variedades. Pero en este caso vamos a ponerle cuatro cucharadas, ¿ok? Ok, ahora estoy en duda si cinco o cuatro, porque hay bastante leche. Así que bien, vamos a probar con cuatro. Si no, esto se le puede agregar al final, ¿ok? Vamos a agarrar una cucharada. Vertemos dentro de la taza con leche que apartamos. Este me parece que ya... Me parece que las mediciones están fallando, gente. Esto para un pastelero es una mala señal. Pero bueno. Preferible que haya de más y no de menos, ¿ok? Así que bien. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es revolver esto hasta que quede algo líquido. Esto se va a hacer ahora con una masa, pero lo que tenemos que hacer es empezar a revolver para que no se haga grumos. Revolvemos, revolvemos y revolvemos porque no tienen que quedar grumos. Seguimos revolviendo un rato más y ya una vez terminado lo vertimos dentro de la olla. Bueno, y ahora procedemos a agregar esto que no sé si me está quedando bien, pero bueno, vamos a ser optimista y vamos a pensar que nos va a salir bien, ¿ok? Agregamos esto. Tuki, tuki, sacatunga. Vamos a seguir revolviendo hasta que esto quede... medio como ya se empiece a hacer más espeso, ¿ok? Aumenté la temperatura un toque más, medio, porque siento que esto va a tardar una banda en hacerse, ¿ok? Mientras lo estamos revolviendo vamos a mandarle esencia de vinilla para que tenga ese toque que destaca del serenito, ¿ok? Vamos a agarrar esto que es esencia de vinilla para que le dé el sabor ese. Una cucharada de esencia de vinilla Tuki y seguimos revolviendo, gente. Muchachos, pensé que esto iba a ser un fraude, pero miren. Se está volviendo más espeso. Yo le acabo de agregar la esencia de vinilla y ahora lo que falta es agregarle el dulce de leche. Bien, ahora está quedando la consistencia así. Así que ahora vamos a proceder a mandarle una buena cucharadovich de dulce de batata. Vamos a mandarle dulce de leche, en este caso la marca Lola y que es buenarda. Así que vamos a abrir esto. Abrimos el dulce de leche. Plato típico de Argentina. Postre riquísimo. Vamos a agarrar una buena cucharadoski y la mandamos ahí. Miren ahora el color. Ya está siendo bastante similar al serenito original, ¿ok? Cosa que me olvidé de ponerle fue la azúcar. Bien, el serenito sigue a fuego lento. Lento, mami, lento. Y ahora vamos a mandarle tres cucharadas de azúcar. Supongo que va a ser suficiente. Una. Dos. Tres. Vamos a mandarle cuatro. Me arrepentí. A último momento. Cuatro. Así que bien. Ahora a seguir revolviendo y ya casi listo está nuestro serenito. Le mandé otra buena cucharada de dulce de leche porque quiero que tenga más sabor a dulce de leche y ahora vamos a proceder con esta cuchara de palo que mi mamá me pegaba con esto. ¡No! ¡Re! ¡Fera la vida! Así que vamos a mandarle a seguir revolviendo. Ya llegó antes del punto de ebullición así que ya te mandamos ahora con esto y ya señoras y señores estaría listo el serenito. Bueno, una vez ya que estemos con la mezcla lo que vamos a hacer es proceder a dejarlo enfriar en una taza o en algo donde ustedes lo quieran poner y una vez hecho eso dejan que se fríe un rato y después lo mandan a la heladera de una. Esperan unas cuantas horas y señoras y señores listo para degustar con su familia un rico serenito casero 100% argentino hecho por Alexios.de el mejor más mejor del mundo mundial. Denle like al video. Chau. ¡Buey! Sí, a nada que... Bien, esto es lo que quedó. Así que lo que vamos a hacer ahora es proceder a mandarlo en alguna taza. Yo lo voy a poner en esto en unos cuantos de estos y de una lo mando a la heladera y así de gente como quedó el postre. Este quedó medio rancio este también pero estos quedaron buenardos. Y no nos vamos a quedar acá porque ahora la presentación está genial. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle un ingrediente nuevo. Sí gente, vamos a agregarle unos buenos Rocklets. Dele fe... Así que están quedando, gente. Están bastante buenardos. Así que vamos a darle el taca tuki-tuki panga panga y listo, gente. Ya estarían quedándolos serenitos con Rocklets. Ahora hacia la heladera. Bueno gente, ya después de unas cuantas horas estando en la heladera así es como ha quedado esto. Quedó medio raro es como que... Uy, la... Bueno, vamos a hacer la degustación, ¿ok? Está buenardo. 10 de 10. Obviamente porque le hice yo. Está bueno, barrio. Muy bueno. De mi aprobación. No es como el serenito. No tiene el mismo gusto. Ya era obvio. Era el saber. Tiene sabor a... postre de maicena. Para la gente que lo conoce. Es el mismo gusto. Así que bueno. Aprobado. Por mi familia y por mí, ¿ok? Bueno gente, espero que el video les haya asustado. Que se hayan divertido con esta receta extraordinaria. Háganla. Y bueno, disfruten en familia. Yo me despido. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.